Bueno Carol, se sacó una victoria muy importante donde prácticamente Costa Rica consigue el pase a lo que es el Preolímpico de la CONCACAF. ¿Se logra el primer objetivo? Bueno, sí, el objetivo era puntuar de tres, las condiciones de la cancha un poco complicadas en el primer tiempo. Creo que perdimos un poco la identidad de juego, nos costó un poco, pero ya conforme iba pasando el partido, íbamos agarrando el balón y podíamos tener más posición y lo pudimos bajar y así poder tener siempre la posición del balón. Costa Rica hoy tuvo mejor dominio de las acciones, en el primer tiempo tuvo bastantes opciones a Marco, pero siempre en el segundo tiempo es como la clave para el encuentro, para poder ganar sus partidos. ¿Qué pasa en el Camerino que siempre se cambia actitud y se llega a buscar la anotación de una y a concretar? Sí, creo que terminamos un primer tiempo cero a cero, sabíamos que teníamos que, bueno, siempre salimos con que en los primeros 15, 20 minutos teníamos que ir a buscar el primer gol, no se dio así en el primer tiempo, buscamos en el segundo tiempo hacerlo, gracias a Dios se nos dio, en el segundo tiempo el balón siempre fue a nosotras y por dicha pudimos concretar las opciones que se nos crearon. ¿Cómo lucharon con ese juego brusco de las salvadoreñas que trataron de frenar el juego costarricense a punta de golpe? Bueno, en un primer tiempo donde sí hubieron más choques, en el segundo se evitaron un poco más porque se buscó jugar a dos toques, ya que ella sí iba mucho al cuerpo. Con esa segunda victoria, ¿cuál es el próximo objetivo de Costa Rica? ¿Salir invictas y regresar con esos tres partidos ganados a Costa Rica? Sí, por supuesto, creo que estos torneos son para nosotras, creo que somos el equipo al que todos los equipos de acá le quieren ganar y la única que tenemos es irnos invictas.